bueno bueno estimados como están aquí estamos nuevamente en el tercer episodio de fallout en el juego del recuerdo habíamos terminado en el último episodio el junk town que sería la base de donde estamos saliendo en este momento la ciudad en realidad como pueden ver era un pueblo donde podíamos hacer negocio había un casino ya y ahora nos vamos a dirigir a hacer otra misión más vamos a volver vamos a volver a arenas sombrías se acuerdan de arenas sombrías esa ciudad que había de la naturaleza y de plantar y todo ese tipo de cuestiones plantar maíz ya entonces los vamos ir a ayudar en este momento porque algo les pasa algo está pasando acá y hay que hacer todas las misiones en realidad para que podamos seguir ganando experiencia arenas sombrías este famoso pueblo donde tenían los cómo se llama las vacas de dos cabezas ellos vivían de la siembra y había un alcalde o algo así que se llamaba aradech vamos a hablar con el compadre la entrada que nos dice algo gracias a a darma que regresaste darma debe ser su dios mi novia tandí hija de aradech ha sido captada captada dice creemos que los piratas la tienen presa en donde están los piratas están al sudeste date prisa por favor no me imagino lo que le están haciendo de acuerdo yo iré por ella perfecto vamos a tener que ir a salvar a tandí a la hija de aradech y la novia de este compadre está guay que este pilar de la es la pieza clave de la historia de arenas sombrías cuenta la historia que inspira a la gente esperanza y paz muy bien hace falta uno de esos casi va a hablar con ahora de hecho para que también nos lloré la carta de que le robaron a su hija ha intentado salvarlo de acuerdo quién puede haberse la llevado de acuerdo lo comprobaré ok vamos a hablar con seth Ya, ¿y qué me pasó este weón? Algo me pasó Bueno, no dice qué me pasó Si hubiera sido plata Tengo muchas cosas Para vender Pero bueno, da igual ¿Cómo estamos de salud? Ah, hay una cosa que vamos a hacer antes Yo en mi inventario Tengo A ver No, no, tengo acá Creo que las tiene Ian A ver este compadre Vamos a ver si las tiene Ticho A ver No, él no las tiene Las tiene Ian, que está escondido acá Ian tiene Ven para acá Esto que necesito acá Una nomás Ya Necesito sacarle una cola de escorpión Para que este compadre Me cree un antíoto Que algo que se me haya olvidado Hablar con él ¿En qué puedo llevarte? Tengo una muestra de veneno de escorpión De escorpión rat ¿Puedes hacer algo con ella? Enseñame la bolsita Si puedo hacer algo con esto Ya, perfecto Toma, aquí tienes una muestra gratis Al parecer funciona bien Con los Con las picoduras de escorpión y rat Pero es más efectivo Como antíoto en general Y tratamiento para el veneno Ya, bueno Lo que vamos a hacer Vamos a ir donde esté el compadre Fíjense acá abajo Ahí Yo le voy a A dar algo a este güey Porque dice Hola Lo siento Pero no me siento muy bien ahora Por favor Si sabes alguna manera De luchar contra los escorpiones rat Habla con mi hermano Seth Ya, pero Lo que pasa es que yo Le voy a aplicar El medicamento Que me habían pasado Que me hizo este compadre Lo vamos a usar en el viejo Está tirado en el suelo Consigues 400 puntos de experiencia Por curar a Jarvis Del envenenamiento Muchas gracias por ayudarme Me llamo Jarvis Y soy el hermano pequeño De Seth Por favor Si necesitas saber Algo Dímelo Algo más de tu hermano Cuéntame algo más de la ciudad Solamente echarle la gracia Si La verdad es que nada Vámonos Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a salir a salvar A la A la hija de Aradech Y a la novia de este compadre Este güey ¿Cómo se llama? Se llama Seth La novia de Seth Y hija de Aradech Estoy planeando el rescate Más encima Me apura el güey Vamos Lo primero que vamos a hacer Va a ser equiparnos O no Nos vamos a quedar después Vamos a ir A donde están los piratas Que son los que raptaron A Andy Y Tandy Ya está La entrada de los piratas Base Ya Estamos de noche Aprovechemos de entrar Vamos a entrar Escondidos por la parte trasera Que es más fácil De acá nos vamos a equipar Yo creo Vamos a equipar con un rifle A ver Este aquí es un rifle Semi-automático Ya perfecto Soy bueno con el rifle Y algo más La pistola SFL De 10 Oh Un tipo duro Si un tipo duro Vamos a cachar Que onda Y ahora se van a pelear Entonces ya que se ponen Tan rudo Yo los voy a matar Al tiro Vamos a pegar una ráfaga Pachai Así de simple Y así van a durar Todos los demás Tengo que hacer la corta Porque esto pone Matan a la A la hija De repente De repente Entonces Me tengo que adelantar A todos los sucesos A ver si lo puedo disparar No Ahí ya Me voy a poner ahí De hecho voy a bajar Ya Ya tengo un nivel Como necesario Para pelear Con todos estos payasos Así que no Creo que tenga problema Y como pueden ver Mis amigos También Mira como la eliminé Espectacular Me voy a poner acá En la puerta Para que nadie Se le vaya a ocurrir Matar a la mina Vamos a ocupar el rifle Vamos a pegar en la cabeza Este weón Los ojos Ya Perfecto Ahora hay que matar Al líder Que está allá arriba Empezaron a arrancar Yo le voy a dar al líder Y ahí está Mi perrito albóndiga Dándole Listo Ya murió Vamos a seguir matando Igual Los debería matar A todos Vamos a matarlo A todos Esas minas No sirven Para nada Son esclavas Que tienen Estos weón ahí Yo me voy a poner acá Porque yo me voy a empezar A matar uno por uno Bueno Bueno mi amigo Se fue a dar la vuelta A la vuelta A la manzana Porque tengo la La entrada bloqueada Yo me voy a encargar De todo esto Uno por uno A pura ráfaga Me lo voy a echar Perfecto Me preocupa que hayan a matar A mis amigos Que están solos allá Veí el perro Va solo Bueno Iba a llenar Yo Ya bien Cachaían Disparando por la ventana Muy bien Muy bien Aplausos Compadre A este le voy a pegar Un escopetazo Con el rifle Que lo vamos a pegar En la cabeza De hecho Ya Mi perro Muy rudo Ahora Ahí en el ojo El rifle Que venca Muy bien Voy a pegar Ya Listo Ya Podemos seguir Matando El resto De los buenos Que quedan No puedo pasar Así que tengo que esperar Que hayan se muevan Vamos a seguir buscando acá Perfecto Vamos todos en camino A matar Estos otros dos Que quedan acá Se está escapando Se está escapando Esa calle Sí También voy a tratar De pillarla No quiero que se me escape No Ya se escapó Veamos Si le podemos Achuntar No Va a escapar Estoy vivo A ver Vamos a ver si te pego Unos lobos Qué buen tiro Compadre Qué buen tiro Excelente Se acabó la pelea Estamos listos Lo que yo voy a hacer Va a ser sacarle La armadura Voy a revisar Lo que tienen Estos compadres De hecho Muchas balas Todo lo que pueda Llegar de armadura Vamos a sacar Cosas para vender También Esta pistola Se las vamos a ir Pasando A mis Compañeros Porque Porque ellos Me sirven De burro Cachai Pueden llevar Mis cosas Al menos Al menos las cosas Pesadas Así que En este caso Le voy a pasar Le voy a pasar Todo nomás Este compadre Ocupa escopeta Y le voy a pasar Cartuchos de escopeta Esta hueá No sirve para nada Después la vamos a vender La armadura Este bueno Ocupa escopeta Esta es porquería Y después Cuando llegue A un lugar Donde Donde Pueda vender Se las Se las quito Lo mismo Lo mismo con Jan Le voy a pasar Algunas armas Más que todo Las balas Y todo ese tipo De cuestiones Estas pistolas Esta otra pistola Que eran de De gizmo Yo no ocupo Esas pistolas Vamos a inspeccionar Que otras cosas Más tenían Los demás cadáveres Y vamos a ir A liberar A la hija De De Aradet A ver Investiguemos Que hay acá Nada Nada Tienen Nada Esto bueno A ver por acá Nada Tampoco Ya los cuerpos Vemos que tienen Los cuerpos Algo de dinero Balas Que me interesan Armas para vender Todo este tipo De cosas Que son para vender Pastillas Para quedar Acelerado Más armadura Balas Muy importante Las balas Otra pistola Y otra armadura Ya vemos esta Más pastillas Más plata Más armadura No sé Si estaré Ya casi en el límite Todavía tengo que revisar El cuerpo del jefe Estos weones Tienen puras weas O sea Lo que le podría sacar Es más que todo La plata Porque wean Ya Ya después Igual me voy a ser rico Wean Vendiendo Las ¿Cómo se llama? Las armaduras De estos weones Veamos que hay acá Ya Eso no sirve para nada A ver En este estante Balas Balas de escopeta Y balas De pistola A ver Esta minita Esta tira acá Más plata Son bien pobres Estos ladrones Y balas El líder Que está acá Este weón Lo bueno de este weón Tiene que Tiene esta armadura Pero Ni un brillo Su armadura Ya Entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Liberar A la hija De Araech No eres capaz De forjar La cerradura Vamos a ir intentando Abre la puerta Ganas 25 puntos De experiencia Salgamos de aquí Ya vámonos Vámonos nomás Porque no hay nada más Que ver acá El tiempo corre Y tenemos que encontrar El chip de agua Que es lo importante Ya entonces Nos vamos a ir a Arenas sombrías Vamos a volver Acá Nos vamos a sacar Las armas Para que Puta No les de miedo Ahí está la mina Salvada Sana y salva Todo el pueblo Te está agradecido Por destruir A los escorpiones Gracias ¿En qué te puedo ayudar? Quiero información Sobre este lugar Es todo gracias La mina Si hay algo Que puedo hacer Por ti Dímelo ¿Qué tal Algunas preguntas más? ¿Qué te parece Tú y yo? Bueno Ya sabes ¿Nos juntamos? No Eso es todo Gracias ¿Qué tal Algunas preguntas más? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué te parece El resto? Bueno Eso es todo A ver ¿Te han llegado Rumores del sur? A ver Y para cambiar Esta mina No tiene nada ¿Por qué me podría Cambiar eso? A ver Se cambia unas pastillas Por eso A ver Una Ya No estoy ni ahí Enfresión Ya Bueno Eso es todo Gracias por tu tiempo Ya Hasta luego Bueno Vamos a ver Si este otro Compadre De Araech Nos da alguna recompensa Por él Haber salvado A su hija Plata Bueno En realidad Plata ¿Cuánta tengo? 3.440 Gracias Puedo hacerte Algunas preguntas Gracias Ya ¿Y qué me dio? 3.440 3.940 500 500 de Chapa 500 de Chapa Por salvar a su hija Ya vámonos de acá Estoy un poco más de level Algo que nos había faltado Nos vamos a equipar Vamos Yo me voy a poner Mi super rifle Que no pega También Y La Pistola esta Vamos Entonces Nuestra aventura Sigue directamente Desde Arena sombría Hacia abajo Derechito Hacia abajo Siempre Derecho Por el El Yermo Hasta que nos Encontremos Con el primer Pueblo Que podamos Esa música Estilo Another world Y aquí hay un pueblo Miren Ya Aquí estamos En Ya Si salimos Para que nos den El nombre Se van a dar cuenta Que estamos En la Necrópolis La Necrópolis Es una ciudad Que está Habitada por Puros Mutantes Por puros Necros Por así decirlo Está ahí En tres partes Dos necrófagos Muertos Vivientes O personas Que están Infectadas ¿Cachai? Por la Por el ¿Cómo se llama? Por la radiación Y muchos Que han sido Tratados De ser Convertidos Por los Por los Mutantes Lo que pasa Es que hay una Plaga de mutantes Que está tratando De convertir a la gente En necrófagos Y cosas Entonces Este pueblo Está totalmente Editado por ello Bueno Aquí va a poder avanzar Creo que por acá Está la entrada Dentro de este motel Vamos a cachar Qué onda O creo que Ah no Ahí está Allá está Espérate Igual tenemos que tener Cuidado con los Necrófagos Es medio agresivo Bueno No hay que acercarse Mucho Lo que vamos a hacer Nosotros vamos a hacer Bajar acá Ya aquí Ya estamos abajo Podemos ir allá A pelear con esa rata Pero también podemos Venir para acá Y avanzar No me interesa Encontrar armas de plasma O cosas así Sé que hay algunas Armas de plasma Botadas por algunos lados Pero por ahora Voy a Voy a avanzar ¿Qué es lo que pasa? Aquí me voy a encontrar Con una tribu De necrófagos Este lugar No me pone Los pelos de punta Espera No dispares Perfecto No dispararé Voy a hablar contigo Gracias por no disparar Enseguida ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Ando buscando agua Claro ¿Quién eres? Soy el líder De una gente sencilla Que abandonó La superficie Por culpa de los demás ¿Quién te obligó A vivir aquí abajo? La superficie De necrópolis Así como el agua Están controladas Por Seth Y sus demonios Somos Somos un grupo Más pacífico Que sagrada A Seth ¿Y quién es Seth? Seth es un demonio Como nosotros Pero ha acumulado Mucho poder En el mundo exterior Es un Seporro No sé qué se llama Parece mucho más interesante Que vosotros ¿Por qué os deja Sobrevivir aquí? No dice nada de eso Pero Seth Tiene miedo Tiene miedo De no contar Con gente Suficiente Para defender Necrópolis Si se diera El caso Así que nos da El agua Que necesitamos Allá ¿De dónde sale el agua? Necesito el agua Para mi gente ¿Y si sabe dónde puedo sacar? Dímelo Ahora Estoy buscando Un chip de agua Para darle a mi gente El agua que necesita ¿Sabe dónde puedo Encontrar uno? Ya eso Desde que nuestra bomba De agua se rompió Hemos estado sacando El agua De un lugar subterráneo He oído que usamos Un ordenador Para purificar el agua ¿Y dónde está eso? El almacén de agua Está al norte Para llegar Tendrás que ir Por la alcantarilla Ah, gracias ¿No estarás pensando En quitarnos Nuestro chip de agua? Eh, no, no Nunca haría nada semejante Solo voy a ver Cómo funciona Por supuesto Mi gente necesita El chip de agua Para sobrevivir ¿Por qué? Hmm ¿Por qué? Si nos quita El chip de agua Moriremos todos Al tener la bomba De agua rota La necesitamos Para sobrevivir No me importa Ni tú Ni tu gente Ya no ¿Sería posible Arreglar vuestra bomba De agua? Puede ser difícil Las piezas necesarias Para arreglarlo La bomba Se perdieron En la alcantarilla Bajo el almacén Del agua ¿Y por qué es tan difícil? La alcantarilla Es tan llena de monstruos Y ninguno de los hombres Que he Que he mandado Para recuperarla Ha vuelto ¿Querés ir a recuperar Las piezas Para poder arreglar La bomba de agua? Parece demasiado Problemático Creo que me Limitaré a llevarme El chip de agua Sí Puesto que soy demasiado Incompetente Para hacerlo Vosotros mismos Tendré que Echaros una mano Voy a decir que sí ¿Para qué ofender? Gracias Cuando encuentres Las piezas Vuelve Es posible Es posible Entonces Pueda ayudarte Mucho más Lo más probable Es que me dé experiencia Vale Entonces Seguiré mi camino Igual buena onda Entonces Lo que vamos a hacer acá Eh Puta A ver ¿Qué había? Por acá no me acuerdo Creo que hay una escopeta Un rifle No sé A ver Lo que vamos a hacer Va a ser Ir directo Buscar ese chip De agua Creo que hay que avanzar Mucho hacia el norte Tratar de no Encontrarnos Con Zed Ya Vamos a subir acá Ya 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 Porque está Este Agüeonado Del ticho Encima Puta A ver Córrate Payaso Yo quiero subir Por ahí 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 Estamos Puta No sé Si sea acá Vamos a tratar De salir a la calle Ya Perfecto Salimos a la calle ¿Dónde estamos? Ah Perfecto Ahí hay un Ya Aquí están Los Los famosos Puta Estás viendo A Larry Estos son como Unos mutantes Ya Estos mutantes Hay que matar Le vamos a empezar A dar y no Consejo Hay que matarlos Rapidito Ese lo puse Pero con tuti Como tan bueno Vamos a ver Que tiene No tiene No tiene nada Aquí abajo Está el chip De agua Vamos a bajar Para buscarlo Para buscarlo Ahora hay que ir A buscar El chip De agua Para ver Dónde está Puta El agua Aquí Ratones Ya vamos a tener Que Empezar a matar Rata Para poder avanzar Hay ratas Top Y todo ese tipo De cosas Vamos a pegar Una ráfaga Este Que hermoso Vamos a recargar Y vamos a terminar El turno ¿Quién quiere pelear? Otra rata Vamos Y ahí está El chip de agua Perfecto O sea No es el chip de agua Es lo que arregla La máquina de agua Para poder Bajar A buscar otra máquina Y ahí les voy a explicar Ya Avancen Avancen Una ráfaga Toma rata Vamos Ahí está Ahí van Disparando Peleando Con una rata Topo Mutante Al bondi Que ahí peleando Con Tuti Mientras yo Voy a recoger Esto Esta basura Máxima Máxima capacidad De peso Buen puta Voy a tener que pasarle Cosa A Ticho ¿Qué le podemos pasar? Pasemos No La comida Se la vamos a dar Al bondi Le vamos a pasar Todos estos cuchillos Que no me sirven De nada Estas porquerías Después de llegar El momento Que me voy a tener Que dar La lata Ahí va La de escopeta Yo no ocupo escopeta La lata De tener que vender Todo Ahí nos vamos A dar un tiempito Para poder vender Por ahora Haciendo espacio No Vamos Ya Tenemos la basura En la mano Y Ahora viene Una parte importante En el juego Vamos a tener Que luchar Con Tuti Vámonle Ya Aquí de todas maneras Vamos a salvar Ya Acá Si Vamos a guardar Esta partida Y Mmm Seguimos a tirar Con Tuti Vamos a volernos Quiere pelear Cierto Peleamos un poco Lo único que sé Que me voy a hacer Caralto a ti Compadre Y te voy a pegar Unos balazos Que weón Hasta que me aburra No Pues weón Ian ¿A quién le estáis dando? Puta Que imbécil Ian Weón Le pegó A mi perrito Weón Imbécil De nuevo Hostel Weón No No Sabes que Tengo que De alguna manera Eh Sanar al perro Weón De ahí lo sané Puta Y puedo morir Yo Por salvar Weón Por salvar Al perro No Weís Weón Escucha la weón Mira Mira lo que tengo De No tengo Una weón De esas Que te llena Por completo Puta Todo por culpa Todo por culpa De Ian Y su tontera Weón Ya Vale Voy a tener que aplicar La weón ¿Cuánto me va a recuperar? Weón Voy a morir Cague Puta Puta la weón Todo por culpa De Ian Maldito Ya Menos mal Que salvamos Puta El weón Tonto Ese weón Mono Mono tonto Weón Ya Vamos a poner acá No quiero problemas Con los demás Voy a enfrentar solo No weón Para estar pasando malos ratos Con esos Estos weones Ah Que weón Más tonto Ese weón Eso ya me la puedo No sé Por qué Me tengo que Acá Van a matar A A Ticho Bueno No voy a arriesgar Al otro mono Mira el otro Bueno Aprieto Cuega Ah Lo despegase Compadre Muy bien Ya Ahora me voy a poner acá No Pero antes Me voy a poner por acá Ya Se fueron a meter Los weones Metidos No No quiero que se metan Y que los maten Weón Ya vienen Weón Con lanzallamas Ese weón Nos puede matar Excelente Eso es lo bueno De pegar la ráfaga Encima Weón Aquí en este otro Weón Puta la wea Se van a echar al perro Se van a echar a todo Veamos que pasa No Voy a pegar una ráfaga Voy a disparar Normal Ya lo maté Ya ¿Qué hace Weón Que se está arrancando? Que espero que ¿Quién lo va siguiendo Weón? Ahora Ahora Estos se devolvieron Ya ¿Y ahora ¿Qué hago yo? A ver ¿Y le puedo disparar? Sí Le puedo disparar Lo voy a matar De a poco ¿A quién? Puta Este otro weón Se fue a pelear Allá Ya que los maté Me preocupa El perro Weón Además que el perro Igual se gana una ráfaga Bien por el perrito Ya Yo le voy a poner Uno a este Pone el ojo No muere la wea Bueno Al parecer Se le acabaron La arma Y es todo mío Este compadre Pero ¿Cómo tan duro? Cacha todas las balas Que le he puesto Ah Me quería robar El frag Ah Me lo quito Ya pero está bien Ya se acabó el combate Subí a nivel Excelente A ver Veamos Aprendizaje rápido Ataque extra Cárdena silenciosa Comedor de serpiente Daño extra A ver ¿Qué onda el daño extra? No Pero es cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Claro Enemigo amistad Guardabosque A ver ¿Qué más tenemos acá? Guía Intrigo Lanzador Movimiento extra Podría ser El bono de movimiento Obtiene dos Libres en cada turno Que solo pueden usarse Para movimiento Pueden verte dos hexagonos más No sé qué tanto el movimiento Ya Mula me gusta Porque puedo llegar a estas cosas Resistencia a la radiación Secuencia interior Sobreviviente Sobreviviente ¿Qué es? A ver Se ve como Rambo Era un maestro En el exterior Habilidad de sobrevivir En entornos hostiles Relación con sobreviviente No Misión nocturna Metinca la mula La vamos a dejar en mula Para poder llegar Más cosas Aprendizaje Raspio Y mula Y los puntos ¿Qué tal las? Ya no Armas pequeñas Weón La vamos a dejar en 200 Ya es el máximo Y después vendrían Las armas de energía Armas grandes Compadre Metralletas Lanzagohetes Lanzayamas Aunque las de energía Me rincan Sí De energía Todo el rato Sí Porque después De la arma de energía Voy a agarrar Una Esa Esa ¿Cómo se llama? Voy a agarrar Una metralla Ahora Que tengo que Sí o sí Tenerla A ver qué onda No me la puedo llevar Ahí sí Y eso es todo Lo que tenía este Weón Yo sé que por acá Había una A ver Déjenme ver Por acá Ahí está Ahí hay un arma Bota Un arma de plasma Pistola de plasma Y creo que Puta Yo sé que uno De estos Tiene que tener Un rifle Weón Puede que sea este Puta Weón Tienen puro Lanzayamas Yo tenía entendido Que había uno Con un rifle Mira Telescópica Por acá No Tampoco Si no después Lo compro Este Juan Tampoco La otra Es que esté Guardado En uno De los Armarios Yo tenía este A ver Nada Y acá adentro A ver Ahí va Ahí va Apuro Investigar A ver No hay nada acá Nada Puta Pero tengo Bate Veamos que hay En los Estantes En la estantería De acá A ver Creo que hay otro acá Vamos a revisar aquí Antes Revisar todo Antes de seguir avanzando Digo yo Ya Otro rifle Igual lo vamos a sacar Bueno Tener armas No sé por qué No la puedo hallar Ahí sí Y en esta otra Mira Muchas balas Muy bien Ya está Unos cohetes Y todas estas cosas Después van a servir Para poder venderlas Compadre Voy a hacer Mucha plata Con esto Ya Y esta máquina Que está acá Esta sería la máquina Para poder Reparar Entonces vamos De nuestro inventario Vamos a tomar Esta basura Que está acá Vale Y vamos a reparar La máquina Usar en Te cuesta arreglar Estas piezas Ya Esto que Esta Una pieza Vamos a ver Qué pasa Ganas 1.000 puntos De experiencia Por arreglar La bomba Listo Ahí ya la arreglé Perfecto Tenemos la bomba Arregla La bomba De agua Ven la bomba De agua Ya Y si nosotros Seguimos Acá abajo Por este mismo sector Vamos a llegar acá Vamos a hablar Con ese Porque Capaz que nos ataque No quiero No quiero hablar con él Puta Ian ya Se movió Ese mono Ven para acá Lo voy a hacer Lo voy a hacer Que se mantenga Bien lejos mío Porque me molesta Que estén cerca A ver Yo creo que te mantenga Muy lejos mío Cambiar la formación A una distancia Largo alcance Gracias Lo vimos Oye Andate A la cresta Mantén Una distancia Largo alcance Ya Va a acabar Bueno Igual yo les puedo decir Que se queden Parados en alguna parte Para que no me molesten Pero Los voy a llevar igual Nunca está de más Llevar a estos payasos Que De cierta manera Más adelante Igual Hay que protegerlo Hay que protegerlo Y ahí tenemos Más gente Vamos a armarnos Porque esos Bueno Se ven muy hostiles Al menos para mí Al menos para mí Se ven como gente Muy rara No sé cuál De los dos rifles De 8 a 16 De 8 a 20 Rifles de Desplazamiento Este es mucho mejor El de asalto Buen puta No De 8 a 16 Ya vale Vamos a ocupar El otro Y le vamos a pegar Uno Ni paso A estos compadres Si el perro No se quita de encima Ya Ya muy bien Eso Pégale a mi perro Ahí murió El que reluce Fue golpeado Pierde 10 puntos De celo Que tienen Estos buenos Dentro A ver Acabemos el combate Estos buenos No tienen nada Ya Vamos avanzando Miren Llegamos Como a un Antiguo Refugio Un refugio Viejo Abandonado Ya Vamos al ascensor En el ascensor Vamos a bajar Al último piso Abajo Al 3 Lo más profundo Bueno Vamos a revisar Los lockers Vamos a hacer Una cosa Primero Vamos a echar Nuestros hueones Sabes que el arma Es muy penca Esa Bueno No se si Mira ahí Ellos me quieren pegar El movimiento Para ocupar La arma De ráfaga Con esa hueva Me lo echaría Al tiro Ahí viene Mi perrito Albóndiga Y este hueón Que lo más probable Dispare Y se lo echo Ya Yo voy a cambiar De arma Vamos a ocuparla Me gusta la de ráfaga Para poder salir Al tiro Del cacho Que no esto hueones Porque me gusta Matarlos rápido No 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 puedo Ir para Yo me quedo Ya Cárguense Los demás Mientras me golpean No son tan fuertes Muérete Toma El siguiente Lo que quiera que lo despedace Que se ponga en la fila Perfecto Estamos Ya vamos a revisar Que tiene este cadáver Acá Nada Más acá Ya aquí Una computadora Ganan mil puntos De experiencia Por obtener Un chip de agua Perfecto Tenemos el chip de agua Nos podemos ir Rápidamente A nuestro refugio 13 A salvar a nuestra gente Vamos a revisar Que hay acaso Si Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos Algo bueno Nada No encontramos Ni una hueá acá Porque es un Refugio abandonado Nada No, aquí no hay nada No vale la pena Que se acabe Bueno No lo sé Bueno Ya Ya, vámonos Ya, vámonos Puta, ¿por qué fui al nivel 2? No se va a poner a pelear el otro payaso El psycho Ticho Ya, vámonos Eso sí Antes de irnos Voy a ir a hablar Con el Con ese zombie Que estaba abajo tierra Que era como un cadáver Que no quiso pelear conmigo Que se portó muy bien Y él fue el que nos dio el dato De venir para acá Voy a hablar con él Antes de irme ¿Cómo salimos de acá? Acá era El ataque no había encontrado el rifle que me gusta tanto A ver Acá está la bajada Voy a ir al tiro Alar con él Ay, qué onda un ratón A ver, un ratón Matarlo con ráfaga No vale la pena Ya Vamos a ¿A dónde era el show? Ah, no Fui a buscar el chip de agua Aquí está lleno de ratón Es po, weón Puta No me acuerdo ¿Dónde era? Ah, ya me acordé No, nos vamos a ahorrar toda esta pelea con esta rata Que de verdad ya prácticamente no tenía experiencia Y creo que ya me acordé dónde era Era por acá Por acá está la bajada, ¿o no? A ver Que salí corriendo rapidito por acá A ver, acá En este Ahí está Ya ahí era Vamos Es que iba a ser por unos zombies acá, weón Pero pico Si esos weón no hacen nada Como buena onda Mientras no los wey No hay drama Vamos a ir a hablar con este compadre, weón Una de esas nos da puntos de experiencia Este lugar me pone los pelos de punta, dice Yo creo que cualquiera que está allí en la alcantarilla se los pone de punta Y aquí están estos weónes Ni siquiera fuimos a hablar con Zed, weón Fuimos directo a los malos Aquí está este compadre Gracias por arreglar la bomba de agua Y espero que todo vaya bien con tu gente cuando vuelvas Con lo que has encontrado Gracias por tu ayuda Adiós No me dio nada de experiencia Tal vez tenga que hablar con Zed más adelante Pero bueno Larguémonos de acá Zed está como Está acá mismo Pero después lo ha mirado A ver, ¿cachai? Igual Igual Me queda como poco tiempo para Para ir a salvar a mi gente Ya vamos a salir de acá Vamos corriendo rapidito Bueno, Zed De todas maneras Para tenerlo en el mapa Está por este lado A ver ¿Cómo llegamos allá? Creo que está una más abajo de acá No, si está una más abajo Estoy seguro Va a tenerlo marcado en el mapa después Y podamos hablar con él Hablamos con él Al tiro y nos vamos A ver No, aquí parece que saca el mapa Sí Sí, aquí salimos Y si queremos volver a entrar Ah, no, ahí está la sala Vamos a hablar con él Sí, para no volver más a esta wea Vamos a abrir la puerta Y vamos a ir a hablar con él Este payaso que está acá Que es como el líder de los De los necrófagos Ese weón que está ahí Vamos a hablar con él Soy el portador de la muerte Arredite y suplica misericordia Soy un mensajero De muerte Arredite y suplica misericordia Estoy aquí para ver al jefe ¿Eres tú? Wow Un acné golpeante Ya ¿Eres tú el jefe? Estoy aquí para recoger la prima Por unos mutantes Gracias Creo que me voy yendo Sería más rápido Quitarte a ti del medio A ver A ver Fejamos la prima Los mutantes Sigue a Garrett Hacia la gratitud Luego vete por otro camino Ese debe ser Garrett Y si es una trampa Esta weá Weón Puta Tendría que matarlo A todos estos weones ¿Por qué me tincaqueo Una trampa Weón A ver Vamos a cachar A ver Vamos de todas maneras Vamos a guardar partida Ya No quiero arriesgarme a nada Y a perder tiempo Veo Es hora Veamos que pasa Ahora habló con Garrett Ha obtenido una Bengala Una botella de Coca-Cola O Nuka-Cola 50 pesos Y Garrett te ignora Y eso es todo Weón A ver ¿Y qué más dice Seth? ¿Qué tal si te piso la cara? Lo cojo Ahora En mal camino Ya Chao Lo cojo Chao No quiero nada más Con este weón ¿De qué me sirve matarlo? No me da Ni experiencia No le es la pena Tampoco leer Con esto Vámonos Entonces Nos vamos a ir Al refugio 13 A nuestro refugio Vamos a volver El agua Se está acabando Por favor Apúrate en llegar Al refugio 13 Necesitamos Urgentemente El chip Voy en camino Compadre Voy lo más rápido Que puedo Pasar para mi gente Ya vamos llegando Vamos llegando Llegamos Lo que sí Me voy a ir al piso 2 A los aposentos Porque aquí en el piso 2 Voy a hablar con los Con los chiquillos Y les voy a decir Que me esperen un poco Gracias por te ayudar Acá va Y vos también Ahora puedo irte Ya los voy a dejar acá abajo Estos payasos Voy a hablar con una minita Muy rica Que está acá Una pilirroja Hermosa Creo que tengo que hablar Con ella No sé Mira la que Que correcta Hola cobeli Ya encontré El chip de agua Aún no No he tenido mucha suerte No he traído suerte Pero sé que Lo encontraré Se intenta confiar Entonces dice Que ahora Todo es posible Ya no es ella Puede que sea esta También está correctísima Ah es que Es que es tarde ¿Cachai? Vamos a pasar al día Hasta las 2 El día A ver este hueón A ver que me dice Esta minita ahora Eh no No he tenido tiempo Ya A ver que Vamos a hablar Con el En el piso 3 Y acá Estos son los suministros De agua Por si acaso Vamos a hacer una pequeña Cueza acá ¿Dónde está? No la vamos a hablar Aparte el arma Ahora mismo Puta la hueá Te me olvidé A sacármela Me alegra Volver a verte Hay algo que te pueda Hacer por ti ¿Qué haces? Estoy encargado De la seguridad Y del cumplimiento De la ley En el refugio Por si no lo sabes El refugio No funciona tan bien Si no fuera por mí Parece importante Lo es Si es justo El cumplimiento De las leyes El refugio Sería pronto Un lugar sin ley Sin reglas Eso pondría en peligro La seguridad De todos nosotros Ahora que he estado En el exterior ¿Hay alguna ley Que se me aplique Específicamente a mí? Bueno Aunque el mundo exterior Se necesite en armas A el favor De no enseñársela De modo amenazador Aquí lo único Que se me ocurre Gracias Ya bueno A ver ¿Qué me dice ella? Ya Ya hablé con ella Que es la que cuida A ver este Hola Coeli Hola ¿Cómo te va? No me siento muy bien Alguien me golpeó De la cabeza Con un enorme palo Fui al médico Pero todavía Me duele la cabeza Espero que alguien Coja al cabrón Que me golpeó ¿Y por qué lo ha hecho? Pues me atacaron Una noche Que estuve aquí Hasta muy tarde Normalmente Me voy a casa A la 8 O así Pero aquella noche Me quedé hasta tarde Porque alguien había Porque alguien había robado agua Y tenía que comprobar la existencia Lo siguiente que recuerdo Es que me desperté En el laboratorio Con un gran chichón En la cabeza Las cosas se están Yendo de las manos por aquí Pronto alguien va a morir Por un poco de agua Y Y No sé qué podemos hacer Sé lo que puedo hacer Lo que pasa es que anda un hueón Robando agua ¿Cachai? Ahora lo que voy a hacer Va a ser hablar con La minita que me gusta A mí La pili roja Que está acá Ella que está muy bonita Hola Coeli Ya encontré el chip de agua No he tenido suerte No, aún no Sigue intentándolo Confío en ti Parece que ya no era A ver Parece que acá había Otra pelirroja Me acuerdo que era Una pelirroja La que me contaba la historia Ella No Ahí está Hola ¿Cómo te va? Bastante bien Bien me alegro Qué raro A ver Hablemos con la morena Veamos que onda Ahora que es de día Puede que no responda algo Nada Acá Nada Hola Coeli Hola Lil ¿Cómo van las cosas? Ah, ella No muy bien Desde el otro día Me robaron una de mis infraciones de agua Las cosas han ido peor Todo el mundo se está Asustando Y nadie sabe qué hacer Qué mal Espero que todo se arregle Echaré un vistazo Y veré lo que puedo hacer Gracias Espero de verdad Que llegue al fondo del asunto Date prisa Y encuentra Otro chip de agua Toda esta locura No hubiera tenido lugar Si hubiéramos tenido el chip Funcionando Ya no sabe nada Que tengo el chip en mi bolsillo Ya pero entonces Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Ir a agarrar al flight Que se anda robando el agua De acá Lo primero que voy a hacer Eso sí Ah no Voy a quedar Por acá En mi inventario Voy a armar Voy a poner Mi super weapon Mi super escopeta Y voy a Poner que sean Las doce de la noche Eso sí vamos a salvar Guardar partida Para no pegarnos Tantos piques Y toda la hueá Ya Aceptar Ya vamos a Adelantar el tiempo Hasta las doce de la noche A ver Hasta tarde Hasta medianoche Y va a aparecer el flight Ya ahora Y ahí está el cum de mierda ¿Cachai? Miren el hueón Va todo Va todo oculto Como si nadie pasó Frente mío Como si nada Ah otra cosa Tengo que hacer Voy a sacar la coraza Miren ahí está el hueón Yo sé que tenía que estar Con el traje de De kimono Bueno entonces Ahora el hueón Lo que va a hacer Va a ir a robar Miren Obsérvenlo Miren el hueón Ahí va Encima está cagado Cachai Ahí robó agua El hueón Y ahora hay que interceptarlo Hola Hola ¿Qué estás haciendo ahora aquí? Estaba preocupado Por el refri Tuve una pesadilla No pude volver a dormir Así que pensé En dar un paseo Para relajarme De acuerdo ¿Has visto alguien más por aquí? Lo siento Pero estoy buscando Al ladrón de agua Y necesito Ver lo que llevas No me toques No tengo nada Y ahora déjame en paz De acuerdo Lo siento ¿Preferís tener un aval En la cabeza? Vale, vale No tengo nada Que ocultar Busca tú mismo ¿Pero y por qué me ataca Hueón? Si le dije al hueón A ver ¿Qué puedo hacer? Hagamos algo Cargar partida Vamos a poner el kimono El inventario Vamos a sacar esto Vamos a equipar las armas Primero O no Las vamos a dejar puestas Vamos a poner un arma normal De ahí a ahora Vamos a poner que sean Las 12 de la noche Ya Hasta la medianoche Y ahí apareció El hueón ladrón La música De fondo Acuática Vamos a esperar Por acá O vamos a quedarnos aquí Hay que esperar Que el hueón haga su Ronda acuática Y que nos robe el agua Lo extraño es que le hable lo correcto Pero Lo ideal es no matarlo ¿Cachai? Y ahora yo hablo con él Hola Hola ¿Qué estás haciendo aquí? Está ¿Has visto Alguien Alguien más por aquí? Ya ando buscando ladrón No me toques No tengo nada De acuerdo ¿Prefieres tener una bala en la cabeza? Vale, vale No tengo nada que ocultar Buscarlo tú mismo Ah, perfecto Gracias por solucionar el caso Está No sé qué onda Estaba asustado Ganan mil puntos de experiencia Es súper Ya, entonces ahora que ya Gané mil puntos de experiencia más Vamos a ir donde el supervisor Y le vamos a entregar El chip de agua ¿Encontraste el chip? Sí, pero creo que deberíamos Discutir un poco más La posibilidad de la gente Que abandone el refugio Bueno, lo va a decir así Ya, desde luego Te has ganado ese derecho Pero preocupémonos Antes de la supervivencia Dame el chip Y discutiremos eso Cuando entregues tu informe Es justo Vamos a ver un momento De nada Vale Subida de nivel Y vamos a dar nuestro informe Necesita habilidades científicas Para obtener datos útiles Ya, a ver, veamos Tal vez ciencia Perfecto La ciencia es lo que ocupa el computador Ahora vamos a hablar con el viejo Ya que dejé mi informe Y vamos a aumentar también Nuestras habilidades De personaje Habíamos hablado de las armas de energía Que me interesan Ya De a poquito las vamos a tener Que ir leveleando más No más Sería todo, ¿no? Ya 66 el máximo Vamos a hablar con el supervisor Con el super supervisor Del refugio Que ahora ya tiene mi informe Y lo leyó Y para quedar loco Con lo que yo vi afuera Porque este viejo Nació aquí en el refugio Y Subía de aquí Veamos Aquí está el viejito O sea, hice un buen trabajo Pero el viejito Pero el viejito está preocupado ¿Y por qué? No me gusta tus reportes ¿Qué fue en los reportes? En realidad Me hagan miedo a los mutantes ¿A qué conclusión Desagradable Llegaste, Van? Efectivamente Efectivamente Claro, alguien está generando mutantes Allá afuera A ver, repíteme lo más claro ¿Qué quieres? Sí, pues alguien está haciendo mutantes ¿Y ahí qué quieres que haga? Ya, va a tener que buscar el laboratorio Y matar a los mutantes ¿Otra vez la brecha, amigo mío? Ya A ver, ¿y si le vuelvo a hablar? No, aún no se ha destruido Aún no, pero tengo buenas pistas Ya Listo Nos despedimos de estas Nenas que están acá en el refugio Están muy guapas Y gracias a ellas En el Fallout 4 hay Muy buenos gráficos Nos juntamos con mi perrito albóndiga Voy a ir al piso 2 A buscar a mi amigo Ok, lo necesito nuevamente Ya Estamos con mi amigo Vamos a salir de acá Vámonos Acá está la salida Algo de raciones no queda por acá Venga, ahora no se empana Y aquí estamos nuevamente De donde partimos Mandándonos afuera del refugio Para una nueva misión Que es ir a matar La La sala química O la productora de mutantes ¿Ya? Donde producen a los mutantes ¿Ya? Llegamos hasta acá No más estimados Este sería El tercer episodio Terminado de Fallout Eh En nuestro próximo episodio Vamos a ir a ver Donde crean a los mutantes O creo que Vamos a ir Primero a A visitar a la hermandad de acero Donde me voy a conseguir Mi mega traje ¿Ya? La mega armadura Que me encanta tanto Y vamos a ir a hacer Pedazos a esos mutantes Huevos Para acabar esta historia ¿Ya? Aunque no quede ahí Pero De eso va a tratar el próximo Juego del Recuerdo Aquí en Fallout Ya estimado Les dejo muchos saludos Y gracias por seguir Viendo el El channel Nos vemos en el otro episodio Un abrazo